Campanas de metal Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad La calle huele amor, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar Aplausos Gracias por ver el video. Si al abrir la persiana, un color porcelana, refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas a un niño recibiendo cariño, si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si hoy espían chicos a lo lejos, y la gente ría al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Si al cerrar las ventanas, un olor de avellanas, se extiende en tu hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Música Si hoy espían chicos a lo lejos, y la gente ría al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Ve que ya llegó la Navidad. Música 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 Música